¿Qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidos al Top 10 de Show Business Televisión. Amigas y amigos a nivel mundial, les saluda WM, Faldemaro Martínez, acompañándoles en el Top 10. Hoy amigos vamos a tener los 10 mejores covers, las 10 mejores versiones que presenta la gente y que nosotros nos atrevemos a tocar en este programa. Comenzamos con la décima posición. 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 Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Vivir el momento Entendiendo el destino Escuchar en silencio Reincontrar el camino ¿Y para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Amigos, les estamos presentando al Top Ten A través de Show Business Televisión ¡Gracias!